Hola, buen día. Mi nombre es Juan. Trabajo en Fleximatic y les voy a hablar de estos productos que tenemos en nuestro catálogo que son el cuello de cera, la brida universal flexible y la brida para cementar a tubería nacional y americana. Este producto fue desarrollado por Fleximatic para evitar las deformaciones que tienen los cuellos de cera comunes que se derriten con el calor, se los comen los bichos, las cucarachas, los roedores. Este producto es completamente de plástico, tiene una burbuja de aire encapsulada que queda adentro, no se poncha, resiste hasta 17 toneladas encima de ella sin sufrir ninguna deformación. Esto nos garantiza la calidad de fabricación de los productos. Las dos bridas que tenemos también manejan igual la burbuja de aire que resiste lo mismo que esta. Esta es para utilizarse en tubería directamente, como si tuviéramos el tubo aquí, esta parte de la guía entra en el tubo, sella contra el tubo y aquí con esta burbuja y este anillito que tiene aquí, nosotros podemos sellar en la bóveda del mueble sanitario y la boca del sanitario sella en el interior. Del mismo modo, nuestra brida universal tiene, como lo comentaba, la burbuja encapsulada que es con la que se sello hacia el mueble del baño, aquí con la salida y acá arriba contra la bóveda del mueble. En la parte inferior tenemos un empaque completo que tiene unos pequeños anillos tipo arpón. Estos funcionan como los polipack en los pistones hidráulicos. Esta brida tiene una parte rígida y la parte flexible que es la que hace el sello abajo con el piso y su guía que nos ayuda a canalizar todos los desechos en el desagüe. Otra de las cualidades que tiene este producto es que puede utilizarse para tuberías de 4 y 3 pulgadas. La tubería de 4 queda aquí y la de 3 también le permite, por el tamaño que tiene el cuello, la guía, nos permite poder utilizar este producto en tuberías de 3 pulgadas y el de 4 obviamente también. Aparte, esta brida tiene la peculiaridad de que se puede mover dentro del tubo y nosotros podemos ajustar los desfazamientos que tenga nuestra instalación sanitaria. Muchas veces queda el mueble separado del muro o incluso no se puede instalar el mueble porque queda muy pegado al muro. Esta brida nos ayuda a retirarnos o acercarnos al muro hasta 5 centímetros de distancia. De este modo, usted puede colocar precisa la ubicación de la guía, de la brida completa en el centro del tubo y en la distancia a la que requiera. Viene con sus 4 taquetes de 1 cuarto, pijas de inoxidable para sujetar la brida al piso y sus tornillos para sujetar el mueble sanitario. Estos son los que realmente sujetan la cerámica. Estos son para fijar la brida al piso. Evita al cliente o al instalador tener que romper el piso para poder hacer uso de otros artificios para poder corregir el desfase. Mucha gente rompe el piso y tienen que detallarle ahí con cemento y hacer un montón de maniobras de albañilería propiamente para poder colocar un WC. Entonces, este producto corrige todos esos problemas y aparte les evita el romper el piso, dañar una pieza de cerámica o el mismo mueble a veces por estar golpeando ahí cerca. Este producto corrige los desfasamientos y ayuda a la facilidad de la instalación. Y nuestra brida para cementar. Tenemos dos modelos. Este es uno solo. Tenemos con guía rígida para cementar en tubería nacional y tenemos la otra que es para tubería americana que tienen un poquito de diferencia las medidas. La única acción que tenemos que hacer nosotros es cementar aquí en la guía y esto entra en el tubo de la instalación sanitaria. Ya una vez que secó, igual de preferencia, mucha gente lo prefiere, pueden también fijar aquí hacia el piso o puede quedar con la pura cementada. Luego se coloca el cuello de cera que también tiene su burbuja de aire encapsulado y se coloca el WC. Estos productos permiten que usted pueda realizar, hacer uso del sanitario una vez instalado el producto. No necesita esperar a que seque, a que frague, nada. Una vez instalado todo correctamente como debe ser, el baño se puede utilizar. Bueno, pues esa sería la brida para cementar. Brida universal, ¿sí? La que se puede mover. Y el cuello de cera con guía hacia el tubo. Este se queda para sustituir a la cera común. Esta es una para darle una firmeza extra a la instalación del mueble. Y este es el mismo caso, pero este es para cementar. Esta es la única que nos corrige desfasamientos en las instalaciones. Pues eso sería todo de mi parte.